¡Eso! Un saludo a todos y todas. Soy Beatriz Castro, parte del equipo de OMP Misiones. Esta mañana hemos tenido dos sesiones de formación. La primera, ver los fundamentos trinitarios de la misión, cómo la Trinidad y las misiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nutren y fundamentan la esencia misionera de nuestra iglesia. Y seguidamente hemos visto la eclesiología de la misión, cómo nuestra iglesia es esencialmente misionera y cuáles son las características que deberíamos tener como miembros de esta iglesia Pueblo de Dios para volvernos misioneros, para que la iglesia sea el signo sacramental de salvación a la que está llamada en este mundo. Además hemos tenido momentos de animación misionera, de dinámicas, de cantos, algunos juegos, para que podamos empezar este camino y continuar este camino para la formación del equipo de animación misionera de esta diócesis. Este tipo de experiencias nos llenan de esperanza como iglesia, porque hay un alto porcentaje de participación de jóvenes y señoritas de diversas parroquias de la diócesis de San Ignacio de Velasco. Frente a la realidad eclesial en la que hay una ausencia de jóvenes, nos realmente llena de entusiasmo y de esperanza tener tantos jóvenes presentes y participando en espacios pastorales en sus parroquias. Tenemos animadores de la infancia y adolescencia misionera, tenemos catequistas, tenemos gente que hace parte del movimiento de sus parroquias y realmente, como dice la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, hay que poner entusiasmo y hay que poner nuestras fuerzas en los jóvenes. Los jóvenes, no como futuro, sino como presente activo. A mí me gustó mucho porque aparte de eso uno está conociendo gente nueva, está experimentando nuevas cosas que uno nadie había pasado. Bueno, aprendimos a hablar sobre Dios, a compartir entre todos. Me pareció súper bonito, compartir con todos mis compañeros de la confirmación y a algunos estudiantes de otra parroquia. Listo, nada más.